Cordial saludo mi gente, espero que estén muy bien Les habla Miguel Mantilla y yo les comparto una alternativa Un desayuno nutritivo y saludable Vamos Mucha gente me pregunta que pueden desayunar Bueno aquí les presento uno de mis desayunos favoritos Es muy sencillo de hacer, muy nutritivo, muy saludable Y es una excelente alternativa para comenzar el día alimentándonos salamente Aquí voy a utilizar aceite de coco orgánico extra virgen Que es excelente para adelgazar Es un aceite saturado Triglicerio de cadena media Es decir que al cuerpo no le cuesta trabajo digerirlo Y lo utiliza como fuente de energía inmediatamente O sea que es imposible engordarnos con aceite de coco De hecho se recomienda tomar de 1 a 2 cucharaditas de aceite de coco todos los días Yo lo utilizo para fritar los huevos Lo guardo en la nevera por eso tiene ese aspecto así como blanco Porque es bastante costoso y si no se derrite y así en la nevera rinde más Entonces me voy a fritar 3 huevos enteros Hay que derrumbar también ese mito del colesterol de la yema Me voy a botar la yema El huevo si es rico en colesterol pero en colesterol del bueno Entonces entre 3 y 4 yemas al día Nos podemos comer perfectamente No ningún inconveniente Mientras se fritan los huevos Vamos a preparar el acompañamiento Que va a ser avena en hojuelas La avena es carbohidrato Pero es carbohidrato complejo alto en fibra Entonces digamos que es de los mejores carbohidratos que podemos consumir Yo realmente nunca peso la comida Yo le agrego una cantidad considerable Ni mucho ni muy poca Lo acompaño con leche de almendras La leche de almendras hay varias presentaciones Una que viene por 70 calorías Otra por 50 y otra por 25 Yo utilizo la que tiene menos calorías Es pura agua pero bueno algo asado Y es muchísimo mejor que la leche de vaca Porque no tiene azúcar No aporta carbohidratos ni tiene grasas Le adiciono 3 cucharaditas de coco deshidratado Esto le da muy buen sabor Y el coco es de las pocas frutas que podemos comer sin remordimientos Porque es muy bajo en fructosa Y le agrego almendras al gusto Las almendras son altas en fibra Altas en proteína Y altas en grasas saludables Lo mezclo Le puedo agregar un banano Si quiero que quede más dulce Le apago los huevitos que ya estuvieron Y finalmente le agrego una pizca de canela en polvo La canela es casi que milagrosa Porque aparte que le da muy buen sabor La canela ayuda a reducir la glucosa en la sangre Es antibacterial y es antihongos Se puede utilizar en el café En los batidos de proteína En cualquier cosa Entonces en menos de 5 minutos Tenemos este desayuno Que es rico Es fácil de hacer Es muy nutritivo Tenemos proteína Tenemos carbohidratos Y tenemos grasas saludables Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por su apoyo No olviden suscribirse a mi canal Y regalarme una manito arriba Si les ha gustado Nos vemos en el próximo video Chao pedople